Unión de Santa Fe tiene a su especialista en tiros libres. Se llama Ignacio Malcorra y tiene un guante en su zurda. El volante clavó un enorme tiro libre por afuera de la barrera en la goleada de su equipo ante Temperley para que el tatengue se ilusione. A la espera de la gran final de la Copa del Rey, el Sevilla derrotó 2 a 0 a Las Palmas y uno de los artífices fue Eber Varenga que culminó una linda jugada colectiva. El ex volante de Newell's y Boca dejó su sello en España con una hermosa definición. Racing empataba ante San Martín de San Juan en el cilindro pero apareció el paraguayo Oscar Romero con una jugada fantástica que terminó con un bombazo. Ardente hizo la estatua y debió rendirse ante semejante obra de arte. Belgrano frenó a River en Córdoba de la mano de una joven promesa. Iván Etebenó inventó un golazo desde afuera del área para abrir el camino del triunfo. Un zapatazo impactante para mirarlo una y otra vez. El Barcelona volvió a dar cátedra de fútbol ante el Celta y Lionel Messi metió un tremendo tiro libre al ángulo. El pobre arquero del Celta, Sergio Álvarez, hizo lo imposible pero jamás podría llegar a frenar la pelota. Golazo con el sello de Leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!